Como Madre Mayor, te deseamos mucha salud y que podamos tenerte por siempre. Grupo Tercera Dimensión. Dios cuenta contando para contar y contar. Encuentra contando. Estamos llegando a la penúltima actividad de este semestre. Entonces, el próximo mes vamos ya hasta septiembre. En septiembre para nosotros es muy importante porque el grupo de los niños cumple 29 años de crianza.